Semental Número 1 Yellow Le Hatch Semental Número 1 Yellow Le Hatch Semental Número 2 Sweater Semental Número 2 Sweater Semental Número 3 Kelso Cardenal Semental Número 3 Kelso Cardenal Semental Número 4 Chocolate Grey Semental Número 4 Chocolate Grey Semental Número 5 Chocolate Grey Semental Número 5 Esos son los 5 amigos Yellow Le Hatch 2 Sweater 3 Kelso Cardenal 4 Chocolate Grey 5 Chocolate Grey Saludos